Bueno, primero gracias a Alan, todo el equipo que hay detrás de estas entrevistas, porque siempre hay gente maravillosa que trata de que uno quede bien y de que Costa Rica se entere que existimos seres que la amamos y la llevamos en las venas, que nos cobre sangre costarricense con mucho orgullo. El Madar Kings nace en San José el 5 de noviembre de 1960, está en la Escuela España, luego hacen un liceo de la Escuela España, en el que está solo un año y luego pasa al Colegio Señoritas y luego al Liceo del Sur, de los barrios del Sur siempre, porque nací cuando vivíamos en Plaza Viques y luego pasamos al Carmen de Paso Ancho, donde sigo viviendo orgullosamente, sigue siendo mi barrio. Yo no sé si esto valga, pero estaba en el seño y estaba mi amiguita María Torres, que nos sentábamos a reírnos montones en la fuente del seño de esas épocas. Ya desde, ¿qué puedo decir? Muy niña también, en todas las asambleas me gustaba, me aprendía las poesías, me aprendía todo lo que había que decir, me aprendía los discursos, era presentadora, estuve en concursos de oratoria. ¿Qué decir de mi mamá, que era la que me apoyaba y mi papá también, me hacían todos los trajes, mis hermanas me ayudaron a estudiarme todos los textos que tuviese que aprenderme, soy la menor de mi casa por la camada de mamá y papá. Mi hermana Yuli, que es la mayor, me cosía los trajes, me ponía lentejuelas, me le pegaba botones, buscaba los trajes idóneos para todas las asambleas escolares y del colegio, en la universidad ni qué decir, participé en todo. Me tropiezó con la actuación de una manera casi que casual, porque estaba en el taller nacional de danza, una de mis hermanas, Lía, y Mireya Barbosa, está descansando en paz porque fue un ser humano maravilloso. Le dijo, vea, aquí yo tengo un espectáculo que lo tengo guardado, pero es de negros, en su casa todos son negros. Y mi hermana le dijo, pues sí. Y en eso me convocan a una reunión, al taller nacional de danza. Cuando llegué, mi maestra, mi mentora, Mireya Barbosa, se me quedó viendo asombrada mi manera de expresarme y de moverme. Y desde ese momento me dijo, venga a hacer clase. Eso fue hace ya 28, 30 años pueden ser ya. Me convocó y asistí. De aquí estoy, 30 años después. Sí, mi primera incursión fue en el Teatro Nacional, al lado de Marco Lemer, el señorón de la danza, el ballet de este país, también nos abandonó físicamente. Y ahí entendí que había que darle respeto al público porque no puede ser que uno haga cosas empíricas sin tener un respaldo, un sustento. Y ahí comencé a tomar talleres, a estudiar con todas las maestras y todos los maestros que pude. Fui a México, tuve la oportunidad. Luego estuve por Europa y también, y por ahí también estudié muchísimo. Y creo que ese es el resultado de hoy día. Luego, Canal 9, que me dio ya al pasar los años, hace tres años, me dio la oportunidad de trabajar ahí. Me trajeron un maestro que me diera clases para presentar en televisión específicamente también. Tomé el curso con el maestro Flores de la Lama también, que es maravilloso. Yo, gracias a Dios, creo que he sido afortunadísima de tener maestros y maestras geniales. Marcela Aguilar en danza. Sol Carballo, que es con la que estoy todavía en el grupo Metamorfosis. El esposo de Marcela, Luis Rávago. He tenido tantos maestros y maestras que no puedo ahorita. Qué pena que se me vayan. En Colombia, Carolina, una de las maestras más grandes de cuentacuentos. En monólogos de comedia, que hoy día le dicen stand-up comedy con Don Lucho Ramírez. El maestro de maestros de aquí, de la comedia. Que el otro día lo explicaba en uno de los salones de baile, que así fue como comenzó en Costa Rica. Que ahora se vuelve un poco más sofisticado. Y es en ciertos bares, en ciertos lugares. Comenzó en los salones de baile. Y yo fui alumna de Don Lucho Ramírez. Así que, qué más les puedo decir. He sido alumna de los mejores y las mejores. Y amo mi profesión. Me ha hecho muy feliz. Estoy muy feliz. Y qué puedo decirle a la gente que quiere estudiar actuación, que quiere estudiar artes escénicas. Si sienten que eso es lo que quieren, háganlo. Estudien. Hagan lo que los hace felices y lo que las puede llevar a ser como globalizarse, como un ser humano completo. Porque cuando uno hace lo que a uno le gusta, la vida siempre es plena. Nunca se dejen llevar por lo que la gente dice, por las experiencias ajenas. Que he vivido chascos, por supuesto. Pero yo digo siempre que aunque caiga dentro de un charco, soy una reina. Salgo, me sacudo y voy para adelante y para arriba. Porque todas las profesiones tienen sus tropiezos. Pero eso sí, nunca crean que esta para. Porque es como cualquier carrera. Cada día hay métodos nuevos, cada día hay cosas nuevas que aprender. Cosas que nos van a hacer o enriquecer la carrera. Eso es lo más importante. Hacer lo que a uno le gusta y no parar. No atropellar a nadie. Porque para todos hay campo. No hablar de nadie, no hacer zancadillas, no lastimar. Porque esta carrera es tan amplia. Yo doy clases en la universidad. Soy maestra de ceremonias. Amenizo un baby shower como amenizo la misa de mi papá. Cuando mi papá se fue, yo amenicé la misa y la vela de mi papá. Porque hasta eso tenemos la capacidad de entender que el espectáculo debe de continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!